Y eso es así hasta el resto de su vida. O sea, esta vaina es... Yo ahorita trabajo con el Ministerio del TIC. Y a ellos les fascina pasar un brief faltando dos, tres días de las entregas. Y no es un volantícolo que hay que hacer o algo así. Un huevo de trabajo. O sea, pues somos un equipo de diseñadores, pero igual eso es siempre, siempre es así. Y todo es para allá. Y con correcciones y hasta para el carajo y todo para allá. No, así me tuvieron hoy, profe. Todo el día no pude hacer nada de lo mío. Bueno, no importa. Puedo coger la clase para ellos, que al fin y al cabo es el motivo de la clase. Todo el día que ajuste, que reajuste, que no le gustó. Entonces vuelvo y empecé de cero. Hace como media hora me enviaron un briefito hace como cuatro o cinco meses. En media hora ni hice nada. ¿Para qué? Pues esperen. ¿Y dónde está trabajando? Eso es una central de inversiones, profe. Central de inversiones. Sí, señor. Suena a eso. Central de inversiones. Ah, sí. Precisa. Sí, señor. Eso, sí. Y usted es el único diseñador allá. No, profe. Hay otro conmigo en el equipo. Pero eso allá a todo el mundo le mete mano a diseño. Yo no sé, hay como cuatro o cinco grupos que hacen cada uno lo que se le da la gana y le corrigen a los demás también. Entonces. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Que lo pongan, no hacer cosas para nada. Sí. Pero bueno, ay, ¿y por cuánto es el contrato? ¿Por tres meses, por ahí? No, seis meses, profe. Pues seis meses es harto. Sí, señor. ¿Y es pago? Obvio, profe. Si no, no. No. No me comería ocho o nueve horas diarias y todos esos afanes para dejar gratis, ¿no? Hay gente que lo pone uno a hacer práctica, solicitan practicantes. No, sí, pero es que yo no. Yo por lo menos considero que tengo ya buena línea, buenas cositas por ahí, entonces no. No, obvio, obvio, no. Al gratis no me dejaría. Bueno, me parece bien, me parece bien lo que pienso. La verdad es así. Es que eso es un berraco. Bueno, yo creo que no es agencia, eso es una empresa, pero normalmente eso es así. Eso siempre hay alguien y siempre hay alguien que sabe. Entonces me dice, venga, que venga fulanito o fulanita y lo mire, que él estudió publicidad. Siempre hay alguien que sabe. No. De hecho, todas esas piezas que estoy haciendo y no están sirviendo, las voy a coger para mí, para portafolio. Sí, se puede. Le quito el logo y chao. No, es que sí se puede. Sí se puede porque obviamente están los derechos de autor, ¿no? Entonces los derechos comerciales de una obra, pues son obviamente la persona que se los mandó a hacer. Y usted no le puede sacar dinero a eso porque se los mandó a hacer esa persona bajo un contrato. Pero también están los diseños intelectuales. Los diseños intelectuales, esos no se los puede quitar a usted nadie. Usted los puede presentar como parte de su portafolio. Claro, como le digo, no es obviamente, no es para sacarle un beneficio económico, no es para revender el logo, ni mucho menos. Pero definitivamente sí fue usted la persona que se lo inventó, que lo diseñó, que lo diagramó, que lo de todo. Entonces los derechos intelectuales de esas piezas son suyos y solamente suyos. Eso sí es verdad. Ponerme a buscar, hay que empezar a sacar. Sí, no, y lo que le digo, eso no tiene nada. Eso es lo que se hace. Bueno, Char, ¿qué más ha llegado a clase? Ahora tenemos a Diego Castaño y a Duancho. Diego, ¿cómo va? Buenas tardes, profe. Bien, aquí vamos. Bueno, ¿cómo va ese trabajo? Bien, profe, ahí estuve investigando unas cosas. Esta noche encontré una tesis parecida a la muestra. ¿Y se puede ver algo? ¿Hay algo para ver? ¿Algún avance significativo? Sí, yo diría que sí, profe. Encontré bastante material. Una tesis parecida, una investigación parecida a la que voy a hacer. Sobre también la candelaria. Es que esa es la idea, hermano. O sea, vuelvo y les digo, o sea, ya alguien ha hecho algo. En el estado del arte, siempre. Ya alguien ha hecho algo. El asunto es que uno tiene que sacar su mejor versión, su versión propia de las cosas. Pero aquí, a estas alturas de la vida, nada, usted no se viene a inventar nada. Sí. Ya todo se lo inventaron. Pero, ¿tiene la investigación ahí o ya ha avanzado, digamos, en bocetación de algo? ¿Cómo es el asunto? Encontré unas historias muy interesantes para ir a investigar como tal el hecho de tener el punto en la candelaria. Ok, ¿cuándo va a ser eso? ¿El fin de semana? Sí. Sí. Una de esas se llama el doctor Rusi. ¿Doctor qué? Doctor Rusi. ¿Rusi? ¿Como Miguel? ¿Como el compañero de clase? Sí. No, Chávez, yo... Doctor Rusi, neurólogo. No, pues venga, a ver, aquí pongo doctor Rusi... Sí, eso sale en todo el lado... Candela. A ver qué encuentro. Espíritus de la Candelaria, mucha, a ver qué hay. Ah, y aquí hay... Se llama Acaracuy, Espíritus de la Candelaria. Exacto. ¿Ya hay un cómic? Por ahí. ¿Ya hay un cómic montado ahí? Pues no... Ah, ¿qué es esta vaina? Tiene como un podcast también. Y hicieron fue una página web con esa información. No quiero... Yo había descargado esa tesis. De esa tesis me puse a leerla y saqué bastante información, unos textos para mirar que citaban mucho en la tesis. Venga, pero... Venga, yo comparto pantalla. Un momentico. ¿Usted está viendo esto? O sea, ¿esto fue lo que vio? Eso. Sí, yo ya encontré eso. Encontré unos archivos también. Ese. Ese es el que yo le digo. Sino que eso es como algo muy parecido a lo que yo pienso hacer. Porque el mío es diferente línea gráfica. Me voy a hacer como en... Directamente en el sitio donde pasaron los hechos. Oiga, pero está chévere. Y de aduende Baltazar, hay varias... Mejor dicho, si usted me presentó una vaina así, Diego. Esta es su tesis de grau. ¿Ya? Una vaina así. No parece. Imágenes que yo puedo pasar para adelante, para atrás. Buenas ilustraciones. Claramente esto es fotografía o por lo menos basado ahí en el punto. Sí, pues se puede dar cuenta. Hay un trabajo duro de ilustración. Hay que hacer una... Bueno, aquí hay uno, dos, tres, hay cuatro viñetas. Cinco, seis, siete, ocho. Bueno, en fin. Y hay una historia. Esto está muy bacano, Paz. Esto está muy bacano. La lavandera. Por ejemplo, tengo el de la del doctor Ruzi, por lo que encontré varios material sobre ese mismo archivo en diferentes páginas. Es como que el más... La historia más sonada allá. La del doctor Ruzi, vea, pues... Un abogado que lo mataron por un delito que no cometió. Ok. Que anda penando en la Plaza de Bolívar. Por los sectores de la Candelaria. Chévere. Me gusta. Va acá. Eso sí es que ustedes hay que chuzarlos. Dieguito, empieza a generar contenido. ¿Cómo se genera contenido? Usted dice que ya tiene unas tesis ahí. Aquí claramente ya hay una narrativa, un lenguaje narrativo. Empiece a generar el propio, a generar... O sea, ya conoce usted la historia, por ejemplo, del doctor Ruzi. Ahora escriba su propio guión, más o menos. ¿Y cómo ese guión lo va a transformar en un cómic? ¿Listo? Yo le voy a... Aunque ustedes hicieron la clase de cómic conmigo, igual voy a buscar unos videos que yo he subido a mi canal de YouTube, en donde está lo de narración gráfica. Le voy a pasar los enlaces. Y... Y... ¿Dónde está mi canal? Y se los va a ver ciertas cositas que son importantes. ¿Bien? ¿Cómo aplicar color o qué técnicas de color va a usar? ¿Llegó? ¿Señor? ¿Qué técnicas de color va a usar? Como... Como un tipo... Digital, me imagino. Digital. Pero un tipo como... Como los colores no tan vivos. No, colores no tan vivos. Sí, sí, claro. Y, por ejemplo, pues, la vez pasada lo hice en blanco y negro. Yo que estaba de afán, pero igual. Pero si quiero unos colores no tan vivos. Unas expresiones como más realistas. Quiero algo más sangriento. Listo. Entonces, Diego, póngale que... Antes de... O sea, yo sé que de pronto una de las etapas que más nos gusta. Es la de bocetar. Como la de dibujar nuestros personajes y todo esto. ¿Cierto? Es la que más nos gusta. Pero hay una etapa que es importante y que hay que hacer. Y creo que es primero que ponernos a dibujar. Esto mismo va para Dubán, ya que Dubán ya está conectado. Hay que hacer un guión. Hay que primero hacer un guión. Puede ser un guión literario. O sea, de lo que va a ocurrir. ¿Cierto? Después de tener ese guión, vamos a convertirlo en viñetas. Las acciones. ¿Cierto? Recuerden que un guión siempre está escrito en presente. Es imposible dibujar el futuro. Por ejemplo. ¿Cierto? Es decir, Fernando correrá. ¿Cómo dibujo a alguien que correrá? No, yo lo dibujo corriendo porque está en presente. Puedo escribir en la viñeta. Veinte años después. Entonces, la gente sabe que es veinte años después. Pero la acción como tal siempre es un presente. Yo no puedo poner a Fernando, hacer un dibujo cuando Fernando corrió. Eso no se puede dibujar. ¿Listo? Siempre, siempre las acciones son en presente. Entonces, cuando yo tengo mi guión, empiezo a transformar ese guión en viñetas. Eso es lo que sucede y cómo voy a representar dentro de ese cuadrito lo que está sucediendo. Esa es una parte importante. Cuando yo tengo eso, Duancho me está poniendo atención. Me imagino que sí, porque también es para él. Cuando yo tengo eso listo. Entonces, empiezo a buscar, o más bien a aplicar lo que es el lenguaje cinematográfico. ¿Qué planos me sirven más para describir mi escena? Entonces, en la viñeta tenemos a Fernando corriendo. ¿Cierto? Pero, ¿cuál es la mejor forma de mostrarlo corriendo según la narrativa? Por ejemplo, si yo estoy corriendo de un fantasma, hay un fantasma que me viene persiguiendo. Un plano cerrado, o de pronto un plano medio corto, o sea, más o menos de mi pecho hacia arriba. En donde sí se me ven las manos corriendo, pero también se me ve el rostro asustado. Me ve la cara asustado, es una cosa que alimenta más mi narrativa gráfica, ¿cierto? Ese plano de mi rostro asustado, mientras me persigue un fantasma. Que, por ejemplo, hacer un plano abierto, donde se me ve todo el cuerpo corriendo, pero no puedo capturar ese sentimiento del personaje, que en este caso es el miedo. Entonces, claro, uno empieza primero a escribir, ¿no? Entonces, esta es la historia de Fernando que corría tratando de escapar de un fantasma. Listo. Ahora vamos a convertir eso en viñetas. Entonces, en una viñeta voy a poner a Fernando cuando estaba tranquilo, sentado en una silla. ¿Cuál es la mejor forma de ver a Fernando sentado en una silla? Ahí la tengo que pensar. En la segunda viñeta voy a mostrar, a ver qué se me ocurre, un cuadro que se mueve y de ese cuadro sale una mano. Entonces, es la mano del fantasma, ¿no? ¿Cuál es el mejor plano para mostrar ese cuadro que se está moviendo, que se está corriendo para darle cabida, o salida más bien, a la mano del fantasma? Y así empiezo yo a desglosar mi historia. En viñetas, en viñetas, en viñetas, ¿cierto? Según lo que quiero narrar y pensando en cuál es el mejor plano para eso. Por ejemplo, el de la mano que sale del cuadro. El mejor plano, obviamente, es un plano detalle, en donde yo pueda ver que la mano así fantasmagórica, monstruosa, está saliendo. En vez de hacer un plano abierto por allá de, no sé, de toda la biblioteca, en donde hay 20 cuadros colgados y de uno de ellos está saliendo una mano. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo felicito bien, Dieguito, muy bien por la investigación. Eso es lo que hay que hacer. Ahora empiece a desglosar esa investigación, a convertirla en un trabajo. Duancho, buenas noches, ¿cómo va? Buenas, buenas, buenas. ¿Qué se dice? No, yo bien, mano. Súper bien. ¿Usted cómo va? Yo, bien. Sí, señor. Bueno, ¿cómo le ha ido? ¿Siguió trabajando en los bocetos de personajes? ¿Me escuchó lo que estaba diciendo ahorita? Sí, señor. Ok, perfecto. Y entonces, ¿qué se va a poner a hacer? Momento. Ya lo comparto. Ok. ¿Ya se está yendo? Y ya. Bueno, eso fue algo de lo que me mostró ayer. Sí, ayer solo tenía estas tres caras. Sí. Nada más. Bueno, pues yo me basé en un estilo en el estilo que yo le mostré de la segunda imagen que vimos ayer. Es un poco ayer en el cartón, la cual se me facilito dibujar más. Y pues, de hecho, sigo haciendo detalles y todo ese tipo de cosas. Bueno. Pues esto son, esto es la idea más concreta que yo he ido con el momento. Algunos detalles y ya nada más. Bueno, póngale que yo. Voy a, voy a dibujar acá. Con el mouse me toca. Yo no me iba a decir, pero vamos a ver. Ah, espere, ¿por qué se fue? ¿Qué pasó? Que esto es negro. Listo. ¿Qué color, qué color irá a salir acá? Puede ser azul. Yo no puedo que esto sea más delgado con esta herramienta. Ok, sí se puede. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. No se burlen que les puede salir alguien igual. Bueno. Este aquí, lo que pasa es que, vamos a intentar hacerlo con mouse. Fíjese acá en esto. Listo. Aquí tenemos un problema de anatomía. Porque tiene un hueco acá. Fíjese aquí la altura del, del cuello sale el hombro. O sea, este está muy bien. ¿Cierto? Pero este no. Este es el borrado. Este acá. Debe salir más o menos como por acá, buscando el busto. A ver si está bien. Eso. Y con base a este hombro, fíjese más o menos por dónde va el asunto. Espere, ¿qué es que con ahí? Y con el mouse no me salió. ¿Cómo se borra? No pude. No pude borrar. A ver, otra vez voy a inserir el intento. Eso. Más o menos. Y esto, esto me quedó muy largo. ¿Por qué no se puede dar control Z? Listo. Ahora sí, ya entendí cómo funciona. Listo. Esto va acá. Aquí sale el otro uso. La otra parte. Listo. Como usted no hace, o sea, hace líneas guías, pero no, no, no las ha practicado muy bien. Entonces, por ejemplo, acá. Y en el pecho. Bueno, no es, es muy poco. Eso. Tiene que bajarse acá. Y aquí ya tenemos que encontrar cadera. ¡Ay! Bueno, más o menos por acá me salió. Las manos me gustan, me gusta el estilo de las manos. Pues yo, pues yo he hecho, la dibujé de esa manera, porque el estilo de, de la serie es de, es así, no es 100% simétrico. ¿Qué? Que por eso le quedó el hombro así, que por qué no es simétrico. No, 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 no. El estilo de, ese estilo es así. Es un estilo, pues, cartón, unánime. Son como los dos. Entonces, pues no, no es 100% simétrico. No, 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 le entiendo, pero no, no me convence. Una cosa es el estilo y otra cosa es que las cosas tengan problemas de anatomía. Este brazo tampoco puede ir tan allá. Estoy haciendo aquí un esfuerzo, el verdadero, con este brazo. Buenas noches. ¿Qué más, Oliver? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Entiendo que, que lo que quiere decir, metiendo acá la cucharada, lo que quiere decir Duancho es que el estilo de personaje que quiere usar no tiene tanta anatomía, por decirlo de alguna forma. No, y eso es, por lo que le digo, las manos me gustan mucho como quedaron. Son, son, o sea, tienen una terminada como cuadradito, como chévere, pero están bien. Sí. Exacto. Pero es que aquí esto. Sí, sí, el hombro sí estaba un poco deforme, sí. Exacto, eso, eso sí no, a lo que digo. Una cosa es el estilo, sí, claro. Y otra cosa es tener aquí ya, como le digo, problemas ya de anatomía que, que se le vea, o sea, que se le vea hundido. Un hombro. Yo no sigo, sí, era como para mostrarle más o menos, se me gusta, la pose, me gusta todo, pero es que ahí con mouse me queda difícil. Es que estaba hoy compartiendo una pantalla en donde no puedo trabajar con el lápiz. No, y falta el maestro haciendo esos trazos. Pero bien, póngale lo mismo acá. Si nos vamos, eso no está dibujando. Entonces, acá, acá, la oreja. Esta orejita sí está bacana, sí. Que se me va para donde no es. Deje así. Bien, 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 póngale cuidado. Me imagino que su personaje principal, o por lo que alcanzo a ver, es la niña del parche. ¿Este es un niño o simplemente ya se ha descartado? La niña abajo era como una, como una, eso es normal. Cuando se vea ahí para, cuando se vea la manchón. Ah, porque este personaje, pues no sé si va o no va, pero me parece chévere, interesante, como su colita, su capume. En la otra pestaña está el otro personaje. A ver, venga, yo salgo del control remoto. Y sígame mostrando. Solo voy a hacer dos personajes principales, para no hacer un coladero. Pero que son, son fricticios, ¿verdad? O sea, van a estar en la, ok, listo. Exactamente. ¿Cómo me salgo de esto? Ah, la joven, se sumará. No, 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 no. Estoy, estoy. En esta me va a decir Jota, en el programa de anatomía, pero bueno. Este es el mismo personaje, ah, no, ese es otro. Sí, son dos. Sí, las piernas están muy corticas. De hecho, yo también la veo así, pero yo ya, o sea, le voy por encima del vestido. No, no, sí, póngale el clon. Donde está acá otra vez editar, crear. Request, remote, control. Bueno, entonces, ¿por qué le digo que las piernas están corticas? Porque pueden ser corticas. Sí. Pero, exacto, pero hay algo que, que hace que se vean corticas y son los brazos. Este brazo, vamos a ponerlo. Eso ya lo, o ya lo, corregí, ahora les digo. Esa foto es de antes. Exacto, este es el codo y este brazo, fíjese todo lo que mide, más o menos, va a dar como por acá, a ver. Sí, como en el interior. En el interior va la mano un poquito más abajo de, de la rodilla. Exacto, exacto. Entonces, claro, si usted se puede analizar, esta muchacha tiene o los brazos muy largos o las piernas muy cortas. Esa es la idea. Pero, ¿en serio esa es la idea, Wancho? Sí. Que tenga los, que esto sea el cuerpo. Es que aquí. Hay monachos que son más fuertísimas de forma. Señor. Hay monachos que son más fuertísimas de forma. Me imagino que sí, cuando estemos hablando, por ejemplo, de un monstruo o algo así, pero pues este al fin y al cabo no deja de ser un humano. Por ejemplo, como Steven Universe, no son 100% anatomía humana. Pero Steven Universe, no me hable de eso. Pero es similar. Porque siquiera hablemos. Mira, yo busco aquí Steven Universe y vamos a ver qué proporcionen las formas. Eso ya, eso ya, eso ya. Yo lo estoy escurri, corrigiendo, Universe. Porque toca, man. Porque toca. Este trozo me da bollo. Sí. Además de que esto es Steven Universe, lo más, 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 más. O sea, fíjese. Aquí está Steven. Los brazos no son tan largos. O sea, sí, claro, obviamente es cartoon. Y al ser cartoon hay una desproporción en las formas. Pero, pero todo, todo bajo ciertas reglas o parámetros. Obviamente, Steven aquí tendría, si esto fuera un humano real, tendría el cuerpo de un niño de más o menos unos tres años. ¿Profe está compartiendo algo en Google? No, estoy compartiendo, estoy compartiendo, está compartiendo. Sigue, sigue en la ilustración, sigue, sigue en la, en el, en el retoques que estaba haciendo en el JPG. Qué pena. Tranquilo, bro. Gracias. Entonces, les decía, ahora sí, Steven Universe me dice, claro. O sea, vuelvo y le digo, aquí está Steven. Los brazos, o sea, no se le ven así largos que le lleguen abajo de la rodilla. Porque así hay una proporción. Se está viendo el YouTube. Se está viendo el YouTube. Sí. Qué cosa. Listo, ahora sí. Ya. Ahora sí. Eso, ahora sí. Por ejemplo, ella tiene los brazos largos. Pero fíjese las piernas, dónde le arranca la cadera y hasta dónde va. Ella tiene, ella es brasil cortica y pati cortica. Pero lo mismo. Venga, a ver, la vemos en entero. Por ahí, por ahí, por ahí. Bueno, aquí no, es que no. Bueno, no es la mejor forma porque esto es un picado. Pero vuelvo y digo, claro, está el estilo cartoon, el estilo de, bueno, en este caso el cartoon network, en donde las cosas son desproporcionadas. Cualquiera de estos personajes, si esta fuera una cabeza real, pues prácticamente le rompería el cuello. Porque pues un cuellito de estos no alcanza a sostener toda esta cabeza. Pero es que son proporciones cartoon. Fíjese, el brazo, el brazo es largo, que va con la pierna larga. El brazo corto, que va con la pierna corta. ¿Cierto? Esta sí es recaderona, esta señora. Bueno, yo no conozco este personaje. Pero lo mismo, ¿no? Hay unas piernas largas que van con unos brazos largos. Parece una mujer de caucho o alguna cosa así. Hay, y sobre todo que usted no va a contar una historia tipo ese, no sé, como esta en donde, pues de todo esto es una cantidad extraterrestre, o qué sé yo. Algo así. Usted va a contar una historia de humanos, de algo que sucedió entre humanos. Lo mismo. No, yo aquí se nos da. Brazos largos para piernas largas. Brazos fuertes para piernas fuertes. Esto es un, digamos, un promedio para una, para una pierna promedio. Eso no quiere decir que no hayan personajes con brazos largos. Vamos a poner aquí en A. El Hulk. Bueno, Hulk podría ser, por ejemplo, Hulk es totalmente desproporcionado, aunque este es un Hulk de dibujo. Pero claro, la parte de arriba de Hulk es bastante amplia. ¿Cierto? Aunque bueno, aquí se guardan las proporciones. Vamos a buscar un Hulk menos, menos película y más dibujo. Que no aparece. Pero la cosa es que siempre debe haber una proporción. Siempre, 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 siempre. Sobre todo en este caso. Los bocetos está bien. Si quieres, siga bocetando. Pero ojo, recuerde lo que dije al principio de la clase. Hay que dibujar. Hay que dibujar, perdón. Hay que hacer el guión. Bueno, claro que estos son unos como para niños, ¿no? Pero bueno, aquí también hay proporciones. Eso es lo que hay que ver. ¿Listo? Si no, pues ya le va a quedar muy, 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 muy deforme el asunto. Con unos brazos todos largos. Y lo primero que la gente va a ver es eso. Las intenciones que usted me dice. No, pues es que la intención es esa. Las intenciones siempre deben ser justificadas. ¿Listo? ¿Por qué tiene los brazos tan largos? Pues porque es de caucho. De pronto es la mujer de caucho. Entonces puede estirar sus brazos. Ah, bueno, listo. ¿Por qué tiene las piernas tan cortas? Porque, no sé, porque toda su vida vivió sentada en una silla. Y entonces no se les arrollaron las piernas. Ah, bueno, listo. O sea, siempre va a haber una justificación para las cosas. Esa es la idea. ¿Este cosa qué es? Está chévere ese holgo. ¿Listo? Pilas. Entonces, vaya. Haga adelante. Y esto aquí. Bueno, ya llamé al señor Dubancho. Fernanda, buenas noches. ¿Cómo van? Hola, profe. Buenas tardes. Sí, tardes todavía. Bien, profe. Mirando, pues, informándome más del EU. Bueno, todas las páginas que me compartió. Unas me parecieron más interesantes que otras. Digamos, la que me mandó que dice EU Sources. Entonces, cuando me digo unirme, me toca pagar. Entonces, pues, me imagino que será. Pero no es para que te unas a las páginas para que veas el contenido, ¿no? Sí, es que no a eso voy, profe, que se me hace raro. Digamos, bueno, ahí dice inspiración de diseño real. Entonces, digamos, sale un mini parrafito y ya. Entonces, le voy a dar iniciar sesión como para mirarlo más. Y ahí es cuando me vota a que tengo que pagar. Yo, bueno, pero es solo en esa página. De resto que Playbook, pues, en esa no me gustó mucho. La información no se me hace tan completa. En Millers, esa sí, no, esa es la ley de Millers. La aplicación, el Louds of Views, esa sí me parece que tiene información súper completa para guiarme de ella. Incluso he sacado unas partes que me sirven. Que, digamos, los elementos para aplicar, que es una interfaz lógica, que, digamos, que lleven íconos, la tipografía, que se debe incluir, la sensibilidad, la accesibilidad. El modo oscuro también me parece interesante aplicarlo. Entonces, bueno, esa información la saqué del link que me mandó que es el diseño de lista de verificación. Ahí también se me hace que, pues, la información es completa. En esa ahí, pues, el Louds of Views fueron las que más me gustaron. Incluso el diseño, pues, ya mirándolo en diseño, de página como tal, Louds of Views, se me hace más agradable a la vista que la lista de verificación. Pero igual, en información, ambas están súper completas. Entonces, ahí he estado como engomadita leyendo cuál es su función, que, digamos, entro a la parte de tipografía en la lista de verificación. Y, pues, ahí me muestran un poco de información como tal de ese sistema. Y me muestra que emparejamiento de fuentes, que es una matriz que garantiza la coherencia de una fuente con los títulos, la alineación y longitud, que permite entre 30 y 40 caracteres en dispositivos móviles, escala y variación, contraste y estilo. Entonces, me ha gustado mucho. ¿Te acuerdas que yo te envié un... Te dije que en Coursera no te envié. Te dije que en Coursera había un curso de interfaz de usuario y experiencia de usuario. Sí, incluso esa, se me olvidó abrirla porque cuando el profe nos hizo, nos compartió pantalla, yo ahí mismito la copié y la tengo aquí en Favoritos, creo, que yo dije para verla, pero se me olvidó abrirla hasta que usted la mencionó. Ok, listo. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, o sea, si tienes el enlace, también puedes entrar a Coursera. Bueno, ya sabes qué hacer. Ahí está el curso y puedes tomarlo y es gratuito. Uno tiene que pagar, sí, para que le den el certificado y esto. Que, pues, si lo quieres hacer, pues, buenísimo. Obviamente tendría que ser tu certificado. Pero, de resto lo puedes tomar y te puede servir muchísimo. Está, no sé si está en inglés, pero creo que tiene subtítulos en español. Vale, me aprueba. No, igual, sí, en el día que no me mostró, me pareció interesante, sí. También yo, por eso lo puse en mis favoritos, aquí en el computador. Yo dije, ya después con más tiempito, pues, uno como que me cacharrea más a la página. Ahí te acabo de enviar el enlace. Primero envía un enlace, pero ese no es. O sea, no creo que te vaya a llevar a algún lado. El segundo definitivamente sí es, entonces, para que lo tengas en cuenta. Y te lo digo, si puedes hacer este estudio y sacarle el certificado, es muy bueno, por dos razones. Obviamente, porque te sirve para tu tesis. Y segundo, si te pones a buscar ahorita ofertas de empleo para diseñadores, no estoy hablando yo porque se me da la gana, sino porque en serio es así. Están solicitando mucho, muchísimo diseñador que sepa de interfaz de usuario y experiencia de usuario. Ahorita lo que se está vendiendo, lo que se ofrece harto, pues, aparte de la animación, son las aplicaciones web y, obviamente, aplicaciones móviles. Sí. De hecho, sí he visto varios comerciales en YouTube o cositas así. Incluso en Instagram hacen mucho comercial, propaganda de eso, de youth. Incluso clases, ofrecen muchas clases. En Instagram encuentro muchas clases y ofertas para tomar esos cursos. Sí, de lo que te digo. Y como oferta laboral, tú te pones a buscar ahorita en las ofertas de empleo de diseñadores y piden mucho de eso. Incluso, todos aquí que están en clase y que me están escuchando, que ahí está el enlace que lo acabo de enviar para todos. Piénsenlo, piénsenlo porque puede ser una muy buena opción para entrar al mundo laboral y no pagan mal. Los sueldos que he visto que proponen para diseñadores con experiencia de interfaz de usuario o en este caso con los estudios no son malos sueldos. Bien, bien, bien. Oliver, ¿cómo va? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Cómo voy? Bueno, no. Ayer, ausente, tenía unos temas ahí con el Dani que cumplir y por eso no me pude conectar. Sin embargo, yo ayer, yo ya revisé tesis de lo que le expliqué en la clase pasada, todo el tema como de posicionamiento de marcas. Tengo dos tesis ahí, una de la Javeriana y otra de la Uniminuto y pues van a eso. Van a unos ejemplos de posicionar una marca y todos los tácticos que usaron. Entonces, pues, creo que me da claridad totalmente hacia donde quiero enfocar mi tesis. Y echándole almohada al tema de decisión de producto, pues, nada, yo creo que la Garrapatos es un buen producto. Tengo otro de una cervecería, Samaria, que eso está por ahí andando, por ahí activándose a ratos, pero me parece muy intermitente, entonces no me parece bueno como tomarlo. Y tengo otro proyecto que es unas cabañas que están haciendo en el Tairona, en el Parque Nacional, en donde me encanta mucho la imagen corporativa que logré, pero también me preocupa de pronto que el cliente no sea constante con el proyecto o que surja otra pandemia y pues totalmente cerrado el club y chao. Mientras que mirando el panorama general, pues un producto que está ahí posicionándose, que está haciendo ruido, que se va a mover por, que ya se está moviendo por plataformas digitales, pues ese va a seguir andando. O sea, y ese es un claro ejemplo de cómo usar las herramientas digitales para lo que actualmente hacen mucho las pymes, que es sacar emprendimientos y apuntar a redes sociales y generar conversiones, generar ventas y ese tipo de cosas. Entonces ya la decisión de agarrar patos creo que ya la tengo. Voy a analizar las otras tres marcas y respeto a lo que el profesor Fernando me puede ayudar, son muchas cosas. Imagen de marca, yo tengo una imagen ahí de marca, como la vi en la presentación, pero a mí no me convence. Sé que he hecho ya dos ejercicios de marca, pero no es la marca que quiero, sé que después ya le comparto el logo, no es la marca que quiero definitivamente como posicionar, siento que le falta como carácter a la marca totalmente. ¿Sabes qué le hace falta agarrar patos? Sí. ¿Cómo decirlo? No sé si es identificarse con el público objetivo. O sea, usted tiene una mano y tiene un pato, pero como motociclista yo no me siento, no me sentiría identificado, atraído y todo ese tipo de cosas. De acuerdo, sí, fue lo mismo, la misma recomendación que me hizo Renata, me dijo, pues de pronto usted tiene unas promesas, un público objetivo identificado, de pronto estos locos que les gustan dar en clubes y este tipo de cosas y ellos no son, inicialmente tenía otra marca, otra marca que era un pato, casi un pato de goma, un pato de hule y me dijo, nada, pues ellos no se van a ver identificados con un patico tierno de hule. Entonces hicimos este cambio, sin embargo, este cambio tampoco cumple con esos, con ese encanto que debería tener hacia ese público objetivo donde los moteros pues les gustan, no sé, los logos, los sellos. Son como agresivos, ¿no? Agresivos, tengo unas referencias de todos estos patos que aparecen en los, en los campeonatos de hockey gringos donde se ve una personalidad, un pato puede ser agresivo o tampoco tan agresivo pero sí con ese carácter y con esa personalidad de que venga un motero que anda en una motocicleta de alto cilindraje pues le va a llamar la atención. Asimismo, un perfil que anda en su motocicleta pulsar tranquilito pues también igual se va a sentir bien porque es una marca con ese carácter que estamos, que estamos buscando. Toca, toca buscar algo que cumpla con lo que está diciendo en estos momentos usted pero que a la vez sea agradable, o sea, sea bonito. Se me viene a la cabeza no por bonito esa vaina, ese grupo que ahí que, ¿cómo es que se llama? Bonobai Correas. Bonobai Correas, sí. Terrible, terrible, o sea, todo, todo en ese payaso es terrible. Sí, 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 yo no sé, este logo con un posición, pero cómo se posiciona algo con un nombre terrible y con una imagen corporativa terrible, solo, solo es tema de encantar al público objetivo, sí, eso es lo que están haciendo, ahí no hay imagen, no hay imagen de nada. Exacto, pero ya, ya llegamos a ese punto, yo le iba a decir lo mismo, o sea, un, no llamémoslo ejercicio, propuesta, lo que haya sido eso, es terrible, es terrible. No sé, y eso, ese payaso yo lo he visto en otras partes, yo no sé, yo. Pero, pero todo el mundo conoce esa vaina. Sí, es el primer, es el primer, ¿qué? referente que aparece, va a compartir esto como para que veas, pues, también puede ser hasta interesante mostrar obviamente toda esta evolución de marca, o al menos todos estos logos que hemos contemplado en la construcción de imagen corporativa, va a compartir acá. Yo creo que es interesante mostrar todo esto en ese diagnóstico que se quiere mostrar de marca, el tema empezó así, hasta con Hold Dog, que viene siendo la traducción literal de agarrapatos. De agarrapatos. Entonces dijimos, bueno, vamos por Hold Dog, pero la gente va a quedar un poco perdida, y no sé, pues, ya lo dejo a consideración del profesor, no nos vayamos con inglesismo, sino a la pepa, igual que hizo pescueso, le puso pescueso y la gente lo entendió. Fuimos por acá, probamos por acá, pues, aquí se ve como unos paticos tiernos, pues, dando una connotación de que son dos, ¿no? El piloto y el parrillero, este, que era también un... Este no está mal. Este fue, sí, uno de los que, con el que empezó, sí, 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 que pues tiene esas dos características, ¿no? Del pato y el sujetarse, va por ahí el tema, sí. Este que sí, ya otra propuesta totalmente diferente, este que es casi el que acabas de decir que no estaba tan mal, pero es un poquito más conceptual, un poco más, menos gráfico. conmigo. Pero venga, ese no está nada mal. Y... Y... Claro que es que como esta gente no le entiende nadie, porque es que yo veo, obviamente está el cuerpo del pato ahí, ¿cierto? El patico y el ala y bueno, esta vaina, pero a la vez, por alguna forma, o no sé, alcanzo a entender que hay una mano sujetándose de algo. O sea, si de esa forma también hay... Sí, señor. Exacto. Entonces, ahí están como, obviamente, el pato, que es lo más fácil de ver y la persona que conoce el producto, que sabe que al fin y al cabo es... ¿Cómo llamarlo a eso? Pues son unos tubitos de los que me voy a agarrar, son unas manijas, qué sé yo. Sí. Sí, pues como que también se ven. Pero es que los moteros no van a entender eso, hermano. Ese es el problema. No, sí, no. Después saltamos por acá esto, que viene siendo el que nos agradó un poco. Nos fuimos por acá y le pusimos mucho más contexto de moto. Dijimos, venga, pongámosle a ese puñito con pato ruedas como para que la gente se sienta más identificada con el tema de patos. Actualmente, creo que tiene este. O sea, digamos que esto se está moviendo ahí por Mercado Libre y tiene este. Entonces, este tiene, pues digamos que todo este esglose ya en su momento. O sea, eso, eso lo hizo usted para el agarrapato como tal que está vendiendo ahorita Mercado Libre. Sí, 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 Ah, o sea, esto ya está andando. Esto ya está andando, sí. Enquietico, muy pausado porque el tipo pues está interesado en venderlos, es casi un hermano mío, es un primo súper cercano, el que lo quiere empezar a comercializar y yo pues empecé a ayudarle ahí con el tema y ahí vamos trabajando con el cuento y ella lo tiene en plataformas y yo le dije, venga, Marica, va a coger su proyecto como patesis, pues el man encantado porque pues le estamos haciendo toda esta investigación, pero él actualmente lo tiene con esta imagen, lo tiene publicado con esta imagen. Es que, es que eso ya es, eso ya es otra voz, porque es que sí, o sea, esto ya está andando. Bueno, que sí, puede cambiar el. Esto ya está andando y también iba como otra pregunta que le quería hacer, profe, y es, nosotros más o menos para qué periodo estaríamos presentando estas, estas tesis. Yo creo que para mitad de año del próximo. Unión, así como dice en la inscripción, junio del 22. Más o menos, es que yo hago cuenta, ustedes, este es la última, el último módulo que ven de octavo y terminan superior académico, o sea, terminan octavo. Ahí sigue el diplomado. yo también quería preguntar, profe, ¿cómo se encuentra el diplomado y qué sucede ahí, se paga adicional, con qué títulos. El diplomado es un semestre, o sea, tiene el valor de un semestre normal, más, más no tiene la duración de un semestre, creo que creo que dura creo que corresponde a lo de dos módulos, no estoy seguro bien, es que eso depende, pero más o menos es por ese lado. Siempre van a ser en la noche, o por lo menos así ha sido hasta ahorita. es transversal, no es un diplomado exclusivamente para los de diseño, son varias carreras viendo el mismo diplomado. No, eso es más o menos, es lo último que hay que hacer el diplomado, derechos de grado y listo. Ahí ya quedan. Sí. Profe, ¿cómo poner claridad? Entonces nosotros ahorita estamos terminando octavo, noveno semestre y después tenemos que pagar otro que viene siendo el diplomado o ese que nos estás diciendo el diplomado va inmerso. El diplomado es noveno, llamémoslo así. El diplomado es noveno, listo. O sea, ahorita octavo se acaba con esta clase y materias mueren y empezamos como con el diplomado en novena. Tal cual. Listo, listo. Y el título con el que uno sale viene siendo profesional. diseñador gráfico. Profesional, profesional. Profesional. Diseñador gráfico. Ok. Como yo soy egresado de allá. ¿Dónde está? Yo lo tengo por acá guardado en una maleta. Eso de estar colgada, mandando enmarcar el diploma, eso ya no. No. Ellos también están por ahí en una carpeta, en un baúl. Por ahí ya no se usa. Venga, le digo, dice por autorización del Ministerio de Educación Nacional según registro calificado ese mismo 21401 teniendo en cuenta que fulanito de tal con cédula cumplió satisfactoriamente con los requisitos legales y académicos establecidos le confiere el título de diseñador gráfico. En testimonio yo se pide presente de diploma, bla, bla, bla. Eso es lo que dice. Sí, profesional en diseño gráfico. Profesional en diseño gráfico. Esa, Fer, quiere preguntar algo. A Fernanda, sí, te vas a preguntar. profe, es que tú dijiste los diplomados que, 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 o sea, uno la ve con todas las otras carreras, pero o sea, nos dan a elegir qué vemos en el diplomado o tiene que ser algún tema en específico o en una materia o algo así. No entiendo tu pregunta, o sea, tú creo que, o sea, lo que pasa es que una pregunta y por eso no la entiendo tú misma te da la respuesta. Entonces, por eso es que no la entendí. O sea, te voy a decir, la universitaria saca uno o dos diplomados normalmente. De esos uno o dos diplomados uno escoge cuál quiere ver. Normalmente uno es muy de marketing o algo así que es donde va. Este es el que normalmente nacen los, los muchachos de diseño y el otro es demasiado administrativo llamémoslo así. Números, contabilidad y bla, bla, bla. Sí, pues esa era mi duda que el profe dijo que uno lo ve con las otras carreras y yo, bueno, entonces, ¿qué veríamos nosotros si lo vemos con las demás carreras? ¿Cómo se dijo? ¿Algo administrativo o algo así? Sí, normalmente. Me quedó la duda si teníamos otra opción. Los muchachos de gráficos se van pues como el que más se acomoda que es ese porque el otro sí es un ladrillazo el berraco. Sí, por eso tenía como esa pregunta y yo, uy, nos van a poner en esas, pero bueno, ya sabiendo que hay otra opción que era lo que me preocupaba ya, yo, ah, bueno, listo, sí, mejor. No, toca ver, es que posiblemente los temas van cambiando, toca mirar para ese entonces qué hay, pero es más o menos por ese lado. Oliver, yo le iba a preguntar una cosa, iba a preguntar, hacer una propuesta más bien. Señor. Bueno, no está el otro Miguel acá, pero está Manuel, bueno, hay muchas personas acá, aunque tienen tesis de cómico, cosas similares, o cosas así como un poquito de viaje, de pronto, de pronto, creo yo, y me corrigen ya que están aquí reunidos, si no les interesaría que Oliver, que es especialista en lo que voy a decir, nos dé una o dos clases sobre posicionamiento de producto en internet, y es más, Oliver, con todo el respeto y está en derecho de decirme que no, porque no tiene tiempo, porque no puedo, qué sé yo, pero pues le pido si nos puede regalar una clase de eso. Pues, profes, sí, sí, pues yo, yo no es que sea, mi conocimiento también es como totalmente empírico, no, no es, no está certificado ni nada, digamos que. Pero lo hace todos los días. Lo hago todos los días y yo lo hago junto con un equipo de trabajo. Yo tengo una chica que se llama Estefanía y ella es quien nos maneja nuestras redes sociales. A su vez, tenemos una agencia de publicidad en donde ella dirige a nuestro community manager. Tengo a Hugo, que viene siendo Hugo Sin Fuentes, otro compañero de la oficina, que él es, si es la cabeza conceptual de todo el desglose, por ejemplo, el lanzamiento de un producto. Digamos que yo estoy en contacto en esa reunión con ellos, al igual que, por ejemplo, están en reunión acá con ustedes y pues tengo la visión general de lo que hace cada uno y pues qué objetivo se cumple o se busca, digamos que en ese, en esas estrategias digitales que nosotros construimos y co-creamos y pues no sé si les puedo contar a modo de charla y de pronto a modo de un ejemplo de un caso que tengamos o un caso que construya más o menos cómo funciona porque sí, vienen siendo, estos temas vienen siendo como un atarse los zapatos. Cuando uno no sabe es una verga pero uno casi, uno empieza a entender de que hay hasta dos, tres formas de hacer atarse los zapatos porque viene siendo lo mismo, viene siendo una problemática, una solución, conocer muy bien los medios digitales, conocer cuáles son los, como las personalidades de cada una de esas marcas, de cada una de esas redes sociales y uno asignarle pues cada uno como su, su táctico para que funcione y también el objetivo que se quiera lograr con el, con el táctico, ¿no? CTR, costo por clic, de pronto reviews, de pronto alcance, engagement, marca, todo ese tipo de terminologías locas que también existen en la parte digital y así mismo uno como que empieza a como si fuera un lego a armar esos tácticos y a crear esas partes para que mi estrategia digital funcione. Eso es lo que les puedo de pronto mostrar y contar desde mi experiencia, desde mi experiencia que tengo y pues sí, sí, les puedo contar, sí, 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 por mí no hay inconveniente, tocaría como armar algo muy bien armado para que obviamente tenga claridad y sustento y lo miramos y lo miramos porque sí, realmente viene siendo un tema sencillo a la final, más que uno en el tiempo que lleva uno en esto pues uno ya conoce y eso que yo también ya me he desprendido mucho de eso, pero uno sabe que plataformas digitales hay montones, pero según el caso uno se cuelga en la que más le funciona. Spotify, yo sé que los muchachos no tienen ni en el radar en su ecosistema digital o en un táctico no tienen ni idea cómo usar Spotify, pero Spotify tiene unos, pues uno que escucha, pues de pronto hasta muchos escuchan Spotify en su celular y cosas y escuchan publicidad y no le prestan atención a esa publicidad y el mensaje que tiene y la intención que tiene y cómo Spotify me puede funcionar, cómo un pre-roll en YouTube me puede funcionar, cómo un post, cómo he sido entre un post-roll y un pre-roll en digital en YouTube. ¿Por qué? Porque lo hago después y antes, que eso son unas diferencias, que es un zócalo, por ejemplo, un zócalo en televisión, y pues uno empieza a conocer diferentes medios a diferencia de los tradicionales y ahorita están migrando mucho a lo digital y por eso es que uno tiene como más opciones, más opciones como para expandir su comunicación y sus campañas. ¿Hay abierto qué contar? Sí, por mí no hay rollo, profe. Listo, perfecto, me parece bien, entonces pues nada, ahí le dejo, como digo yo, ahí le dejo ese trompo en la uña para cuando usted me diga, listo, profe, le tengo la clase lista. Por ejemplo, el proyecto de Miguel, también yo creo que le serviría de Miguel Rusi, ese tipo de información que le esté bien en estos momentos pidiendo. No, sería chévere, hacemos uno. No sé, si le puedo decir a su equipo de trabajo, entonces usted sigue, pero usted sigue positiva o ya está. No, yo sigo en positiva, sí, sigo en positiva, hago freelance para, estoy en full tiempo como positiva compañía de seguros, hago freelance para seguros mundial, también de campañas y temas gráficos y pues freelanceando en otras cuentas por ahí personales y referidos que me llegan. Ah, bueno, listo, súper, listo, este man está volando. Eso era, más o menos por ese lado. Listo, profe, de una. Manuelito, ¿cómo va? Manuelito, anda por ahí. Bueno, Miguel Ruzi. ¿Cómo va? ¿Qué más, Miguelito, cómo va? Bien. Ah, bueno, cuénteme cómo va con su proyecto. Eh, bueno. Este man es a la que venimos, bien. Bueno, eh, un poco la, la inspiración como, eh, quiero, quiero tomarlo un poco de, de la conectividad en, en el tema de, no sé, usé cómo esta referencia de imagen, esta, esta imagen de referencia que es los boards, eh, con esos componentes en oro y con, con ese fondo como verde un poco y, y azul oscuro y pues estaba haciendo como exploraciones, eh, con, con, la imagen que habíamos trabajado ayer, igual, eh, digamos, es, quiero empezar con esto, pero, pero sí siento que, que quiero construir yo mismo los, los vectores para que tengan como un sentido y una lógica y una distribución cada, cada carácter, eh, y pues estaba como construyendo un, también como un monograma, la idea es que pueda funcionar una aplicación también a futuro y, y de manera más concisa con los mismos elementos, entonces, bueno, básicamente, este es lo que he construido hasta el momento, eh, como las exploraciones que he hecho y aquí, pues, quiero ver cómo funciona también, este, esta figura aquí, a ver si, si funciona para el logotipo, no tanto. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que ya hay muchos elementos, o sea, si son, son, son solamente tres, obvio, sí, pero, eh, pues tenemos ahí la X como formada ahí por dos cosas y encima le ponemos el circulito y entonces se empieza a ver recargado. Ok. Se empieza a ver como mucho, muy, o sea, como si mandáramos todo el peso de nexo en un solo peso. Ah, listo. No, pues yo lo decía, esto funcionaría como, yo, yo pensaba usar este, este ejercicio como, como el logotipo como tal y como el símbolo ya en temas de aplicación, eh, pudiera funcionar de manera bien. ¿Me recuerda que es la empresa, Miguel? Qué pena. Sí, va a ser, va a ser como una compañía para frilos, ¿verdad? ¿Cómo? Para, para diseñadores freelancers, este coche. Sí, sí, un poco, más, más o menos eso, a grandes rasgos es eso. No, pues no, 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 no se aleja el logo, o sea, está, está bien, está interesante. Sí. Bueno, empecemos a trabajar en interfaz de usuario también, no la, no la abandono. Claro, claro, pero voy a probar, de hecho, pues ya tomé el curso que el profe envió, porque si, digo, lo voy a tomar, ya tomé el enlace y si definitivamente pues eso es lo que me interesa. No, es que es buenísimo, yo creo, o sea, no sé si le saco tiempo, yo incluso creo que lo voy a tomar y le hago la inversión. hagamos el diplomado de eso, profe. ¿Cómo? Hagamos de eso el diplomado. Bueno, yo, yo, yo pudiera, es que mis poderes en universitaria no son tan grandes. No. Mis poderes llegan hasta decirles, chinos estudien, no más, pero sí sería, o sea, cuál es el asunto de los diplomados, como los hacen en generales para la universidad, pues obviamente digamos que hacen temas muy globales, o sea, un contador puede aprender de marketing al igual que un diseñador, ¿cierto? Pero si ya nos vamos a una cosa tan centrada, tan centrada como es la interfaz de usuario, eso definitivamente es único y exclusivamente para, para personas como nosotros. Pero claro, a mí me encantaría que ustedes tuvieran un diplomado en, en temas como estos, sería mucho mejor. Pero bueno, si hagas ese, hagas ese cursito, lo que le digo, bueno, creo que el problema del inglés no es suyo, no, no hay un problema en inglés, pero igual el, el curso tiene, subtítulos en, en sus videos, porque hay mucho video. Entonces hágale, hágale que me parece bueno, interesante, me parece que lo que tiene hasta ahorita es bonito, es limpio, es disiente, la sola X ya habla de, de, de lo que, de lo que es el nexo, ahí me está mostrando en, en ese par de símbolos, lo que significa. Me parece bien, creo que hay que trabajar en interfaz, usuarios, el paso a seguir. Listo, sí, profe, igual, igual, quiero como revisitar un poco, porque sí me gustaría que, que fuera bien consolidado, como era lo que estaba pensando hacer un poco, el fin de semana, porque, pues, obviamente, tengo como ideas generales, pero quizá, sentándolo sobre un brief, y, y sobre eso, pues, se haya, ocurren algunas modificaciones. Me gustaría igual hacer ese ejercicio, como para estar muy, muy seguro, pero, pero, inicialmente, estoy trabajando con estas ideas. Oliver levantó la mano. Viejo Miguez, sí, metiéndome de sapo, para el, todo el tema de, de la experiencia de usuario, de la interfaz, es importante ahí levantar muy bien, de forma esquemática, pues, digamos que todo el, eso se conoce como, ¿qué? Es como un flujo, un flujo de usuario, o ese esquema del portal, definirlo antes de lanzarse, uno hacer el diseño, ¿no? Tengo entendido que la aplicación va a tener varias opciones, entonces, el usuario va a entrar por acá, o no sé si es el usuario, o el cliente, o, y, y hasta eso, hasta la caracterización, de los perfiles que van a entrar e interactuar con la herramienta, o con el sitio, con la aplicación, para que empiece a levantar esa caracterización de usuarios, y que, que va a interactuar en cada quien, qué opciones va a tener, qué, qué opciones, qué opciones va a tener después de, de, de dar clic ahí, o sea, qué va a suceder ahí, cuál va a ser mi resultado, etcétera, como ese flujo esquemático, porque eso es, a lo final, todo proyecto digital de un ecosistema, pues, de un portal, algo empieza, algo muy esquemático, ¿no? Unos wireframes muy básicos, dibujados, pintados, en lo que sea, pero que generen ese recorrido en general del portal, para después uno, ahí sí, lanzarse a hacer todo el diseño de, de, de wireframes, y de, y de, y de look and feel, de, de experiencia de usuario, y de interfaz usuario, de, del proyecto, no sé, no sé si va a estar ya la tesis, profe, pero, no, sí, claro, o sea, es que eso es, normalmente, pues, sí, digamos, si fuera un ejercicio de clase, como cuando vemos en clase algo, no sé, sí, es un ejercicio como para sacar en cinco días, entonces uno dice, aquí va una pantallita, aquí van cuatro botones, aquí se desglosa, aquí hay una galicia, que conocemos como mocap, o como un visual de una landing y ya, pero creo que necesitamos mostrar todo ese flujo de usuario, qué sucede, qué pasa cuando, cuando da clic en cada cosa. Exacto, ¿no? Y a quién va dirigido, ahí, como todo, eh, todo esto de la tesis requiere un test, como digo yo, normalmente cuando estamos en clases, y yo les digo, vamos a hacer una interfaz de usuario, y para esto tenemos cinco días, el único test que hacemos, es el que hace el alumno y el que hace el docente, el alumno propone algo y el docente le gusta o no le gusta, y le quitan y le ponen, y está ahí, o sea, es un test de dos personas, pero cuando ya es un producto, en este momento estamos pensando en un producto como tal, es similar a lo que yo le decía a Luan, hay que hacer una encuesta, hay que sacar números, hay que mirar, por ejemplo, como diseñadores gráficos, que quieren ver en una aplicación de estas, voy a decir cualquier vaina, hay un botón para diseño editorial, y resulta que, y resulta que usted se enfocó ahí en, en, en los diseños, perdón, en colocar productos ahí, o, o propuestas más bien, para diseño editorial, y usted no tiene diseñadores que se dediquen al editorial, porque ya a nadie le gusta, ejemplo, estoy diciendo cualquier cosa, entonces, ese botoncito al cual se le dedicó tanto tiempo, pues, ya es un enlace que no sirve, entonces, por eso siempre hay que hacer una investigación, de a quién va dirigido, y qué es lo que les gustaría ver, eso es inevitable, para una tesis, entonces, bien claro, el consejo que aquí le da el hombre, es, es totalmente válido, como le decía, fíjense, tesis de grado, como la de Oliver, obviamente, la suya, la de Miguel, eh, el otro Miguel, que no está, no, incluso para todos, para todos, yo estoy seguro, para Fernanda, que es porque también quiere hacer una aplicación, eh, necesitamos aprender de eso, necesitamos aprender de interfaz de usuario, de experiencia de usuario, eh, porque va más allá de hacer botoncitos, sí, sí, no, pues, eh, muchas gracias, porque de verdad, eh, sé que realmente, esa es la hoja de ruta, yo digamos, ya, ya lo tengo definido, el problema, el problema que tengo, es que, para optimizar un poco el tiempo, por, por el trabajo y todo, lo que he hecho es grabar muchos audios, y cuando, cuando voy a ir de aquí a Bogotá, como estoy viendo fuera de Bogotá, eh, donde, donde, ya tengo montada como toda la estrategia, cómo va a funcionar, los roles de usuario, la caracterización, las opciones, me toca, y es como la tarea que espero poder hacer este fin de semana, ponerme a transcribirlos, porque, como una aplicación que lo hiciera por mí, y bueno, fue un gallo, no, no hay casi, entonces, pues, voy a sentarme a transcribir, eh, esas caracterizaciones, quizá, para poder compartirlas, compartirlas el lunes, porque finalmente, ah, quisiera aprovechar un poco este grupo, que, que finalmente es el público objetivo un poco, eh, y digamos, que siento que si hay cosas que me gustaría discutir, eh, con, con todos los chicos, y que me, que me dan sus opiniones, eh, y pues, también, si, si Oli tiene un poquito de tiempo, quizá lo, lo estoy molestando, con algunas cosas puntuales, pero, pues sí, voy a ver si me pongo a la tarea, y, y logro, el lunes, tener todo, todos los insumos, para, para compartir, ya, como, a grandes rasgos, como, eh, estructurado yo el proyecto. Listo, me parece, vamos bien, no sé si se han dado cuenta, eh, para todos ustedes, pero vamos bien, en estos días, ahí, con eso de, ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? Hemos avanzado, hemos mostrado, hemos sacado conclusiones, hemos averiguado, eso es interesante. Muy bien, Miguelito. Gracias, profe, y gracias, Oli, a todos. Bien, y por último, vamos con Manuel, cuénteme, Manuel. No, profe. ¿Qué se cuenta? Profe, ¿qué le digo? Bueno, yo, yo, estuve haciendo como unas llamadas, y, me comuniqué con este hombre, ¿no? con el que estuvimos ayer, y, él me dice que, que de pronto, el 15 de septiembre, vienen unos arqueólogos, a hablar acerca de estas tres piedras, donde, pues, pude ir a hacer el recorrido, entonces, sería interesante, profe, pues, ir y ver, porque, es muy importante la opinión de ellos. Claro. Pero de igual manera, no me voy a confiar, profe, porque, puede que él me diga una cosa, después, no salgan con nada, entonces, de igual manera, voy a seguir buscando, andando y buscando, para ver si, Los arqueólogos. No, profe, no los encuentro, ni en internet, ni en ningún lado. ¿Cómo es que se llaman? A ver, espera un momentico. Demos un segundo, profe. Mi profe, uno se llama Carlos Muriel Otero. Carlos Muriel. Otero. Otero. Carlos Hernando Muriel Otero. Notificación por audio, porque, ¿qué es esto? Oiga, ¿cómo es de pequeño el mundo? ¿Lo encontró, profe? No, no sé si lo encontró, no, aquí hay un man que se llama Carlos Hernando Muriel Otero, no sé si se ve, pero digo pequeño, porque es que es su compañero, o sea, la primera información, que me aparece, en internet, es de CISA, Centro de Inversiones SA. No, profe, entonces yo no sé. Y, César Beltrán, su compañero aquí de clase, está trabajando en CISA, por eso digo que, que pequeño, ¿no? Yo, al principio de clase, empecé a trabajar con, perdón, a hablar con, con César, sobre dónde estaba trabajando, y después googleo este nombre, y la primera información que me aparece es esta. que no sé qué es, pero bueno, le di clic para ver qué era. José Vicente Otero, subgerente de operaciones, rama judicial, José Antonio Muriel Otero, Carlos Muriel Otero, ¿cómo es que se llama? ¿Arqueólogo? Sí. A ver si a pronto. Bueno, está como difícil, pero usted sabe dónde él es egresado. Que como, no, ni idea, profe, es que eso, eso era lo que decía en las diapositivas, que el señor me compartió, pero pues como dice que, eso fue en el 93, quién sabe si existió o no. De pronto está hasta, hasta el mejor día. No, mentira. Entonces, pues no sé, pero voy a ver si busco de otra manera, a ver si, 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 si de pronto escribiéndole a alguien, a ver si de pronto encuentro algún, otro arqueólogo que de pronto me pueda especificar, algo sobre estas figuras. Listo, sí, bueno, una cosa que su merced tiene que investigar, antes de cualquier vaina, es señalética. Sí. ¿Qué es señalética? Así como Homero, se acuerda un capítulo de Homero que era, creo que iba a ser algo de mercadeo, o alguna vaina así, se fue a la biblioteca y empezó a sacar libros, mercadeo avanzado, después cogió uno, principios del mercadeo, y después cogió otro libro que decía, ¿qué es mercadeo? Entonces, por ese mismo lado, ¿qué es señalética? Obviamente, voy a mirar acá, yo alguna vez recopilé información sobre señalética, la debo tener en mi computadora, espero que así sea, y si es así, le va a pasar unos buenos PDFs que tengo sobre señalética, porque hay mucho de lo que tiene que investigar. Lo que le digo es que, digamos, en el proyecto yo me estaba basando mucho como en Joan Costa, pero esos libros de este señor, toca pagar para poderlos ver completos, y pues de ahí sacado ciertas... ¿Cómo se llama el libro? ¿Ah? ¿Se llama? ¿Cómo se llama? ¿Joan Costa? ¿Joan Costa? No, es el autor, pero el libro. Esperen un momentico, profesor, yo lo tengo por acá. Bueno, listo, por el momento ya encontré uno de los PDFs de los que venía, le venía hablando. ¿Se llama señalética, profe? Así se llama el libro. El libro, disculpe, Manuel, no se lo entendió. ¿Cómo se llama? ¿El libro? Señalética, profe. ¿Ha sido más? Así se llama el libro. Sí. Uy, pues madre, así la busqué hasta. ¿Y cómo se llama el autor? Joan Costa. Joan Costa. Vamos a ver si encuentro algo así. No, 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 no. Voy a quitar el Joan Costa. No lo puedo creer, no hay en control. Enciclopedia del diseño dirigida por Joan Costa. Ahí dice señalética de Joan Costa. Bueno, espérenme un segundito. Vamos a hacer una, aquí por acá, por este chat, ¿se pueden pasar documentos? Sí. Entonces, le voy a buscar, voy a empezar a pasar unos documentos que tengo, sobre señalética, universitaria, señalética. este es un PDF sencillito, pero que le va a dar una idea, más o menos de lo que, de lo que necesita, lo va a leer, lo va a ver, es, es fácil. Son 24 diapositivas, con muchos ejemplos, y, y texto apenas. Pero hay otro, a ver si lo tengo por acá. Programa de la asignatura. Sí, este era. Y un archivo de Word, ya también se lo paso. para que, por favor, le pegue una revisada, a estos documentos, que le estoy pasando. Es importante, que comprenda, los conceptos, que va a encontrar ahí, para que se mande, a hacer una señalética, antes que cualquier vaina. Repítame el nombre del libro, ¿cómo era? Enciclopedia del qué, qué. Enciclopedia del diseño, Yván Costa. Enciclopedia, del diseño. Y me imagino, que como es una enciclopedia, el tomo, se llamaba señalética. Entonces, dentro de ahí, ahí ya está, ahí dice señalética, Yván Costa. Se me hace raro, no encontrar aquí nada, hermano. Pero, espérenme un segundo, que yo sigo aquí buscando. Gracias. 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 bueno no todos los que encuentro están en inglés y pues no lo quiero confundir porque yo sé que su fuerte no es el inglés si para que le mando un libro es una vaina teórica ahora espera profe le comparto aquí el link de esto a ver no me tiran como una barra aquí no me tiran como una barra aquí Aunque, profe, me da la impresión de que Cursera ahorita ya como que está cobrando una suscripción mensual, parece. ¿En serio? Sí, intento inscribirme. Bueno, le voy a dar inscríbete gratis y no he iniciado sesión. Estoy en la página sin iniciar sesión. Voy a mirar a ver qué es. Eso mismo iba a decir, profe, sino que pues estaban explicando mis compañeros que uno pues entra a sesión, digamos, yo le voy a inscribirme al curso y dice que los primeros siete días son gratuitos, pero que el mes sí me cobra e igual tengo que inscribir una tarjeta. Ah, joder, madre, cómo ha cambiado esta. ¿Sabe qué es lo que pasa y por qué yo no me he dado cuenta? Porque yo ya tengo cuenta ahí para hacer cursos y pues no me cobran porque es un convenio con Bancolombia y no sé qué más jodas. Entonces, en fin, una vaina y toda rara. Pero antes del convenio esto era totalmente gratuito. Pero no importa, les voy a conseguir un curso gratuito de interfaz de usuario. ¡Yeah! Póngale color. Sí, gracias, profe. Pues es que justo hablando de eso y pensando yo mucho, pues se me había ocurrido como que si le podríamos de pronto quizá proponer verdad a la universidad y yo me podría poner la tarea de nosotros tomar un curso de experiencia de usuario o algo así. O buscar de pronto una institución acá en Bogotá que de esos cursos y que ahí por medio de algún arreglo institucional lo pudiéramos tomar como el diplomado. Será muy soñador hacer eso. Muy bien, sí. O sea, sí, o sea, me da la risa porque usted sabe lo difícil que son las cosas en la universitaria de Colombia y que yo les diga, no, es que mis seis muchachos que tengo acá quieren hacer un diplomado exclusivo. O sea, que hay que pagarle a otro docente solamente para ustedes seis y todo eso. No, pues me van a jalar las orejas donde yo digo una cosa. No, no, no. O sea, precisamente, precisamente quizá no pagarle otro docente, sino buscar una alternativa pues que no le implique más costos a la universidad. ¿Cómo una especie de convenio con alguna otra universidad? Puede ser, puede ser, pregunto, pregunto y, o sea, por eso le digo, si es como muy soñador, digamos, tendríamos este mes prácticamente para buscar de manera autónoma, no poner a la universidad en vuelta, sino yo de manera autónoma, por ejemplo, trabajo, pues en mi trabajo en el grupo en el que estoy, hay como convenios con instituciones de educación superior o con subsidio o algo así y quizá si lograra como encontrar una institución que esté dispuesta a hacerlo, quizá no cobrando lo que sea y que nuestro compromiso sea en lugar de hacer el diplomado, pues igual pagarle a la universidad el semestre normal, pero tomar ese curso específico y que nos lo valieran. Ah, viejo, eso sería un golazo. Profe, y en Sena, yo he visto que en Sena hay cursos que dice convenio empresarial o curso empresarial, entonces no sé, sí, pero también por ese lado. O sea, a lo que voy con esto es, háganlo, si quiere, por ejemplo, Miguel dice que te podré tener la facilidad de investigar, de hacerle todo eso, perfecto. Perfecto, o sea, yo llevo ocho años como universitaria, yo ya sé más o menos cómo piensan ellos. Sí, creo que nosotros también ya un poquito. Entonces, no sé, digamos que háganlo, o sea, si lo quieren hacer, háganlo en serio. Sí, o sea, la propuesta sería como nosotros estructurar la alternativa, llevarle a ellos que ellos no tengan que dar un peso, no tengan que de pronto quizá, o bueno, que sea un monto que se pueda, digamos, asumir entre muy económico por estudiante o algo así, y nosotros igual pagarles el semestre normal y que no tengan como que mover muchas cosas en infraestructura a ellos, pero que nos permita a nosotros también ver este tema que me parece súper necesario e interesante y que, pues, pues, nos permitirá como, pues, digamos, pues, digamos, marketing, vemos dos clases de campaña, vemos marketing digital, vemos bastante información de marketing que nunca está de más, pero que a nivel de ofertas laborales, creo que user experience, user interface es mucho más, mucho más válido para nosotros. Sí, no, obvio, es que el diplomado que ustedes irían a ver es una cosa muy global, bueno, ningún conocimiento extra es malo, obviamente, pero digamos que no es apuntado a ustedes. Eso, eso es de ahí. Bueno, me encontré acá en cyberninjas.com, cursos de prototipado. Les acabo de enviar el primer enlace, que es un curso en Criana, es un curso de introducción, o sea, un curso básico, pero gratuito, y el segundo enlace que les envío es el de Cyber Ninjas, en donde dice, no me consta, 16 mejores cursos gratis de UX, UX, UI y prototipado web 2021. Me lo acabo de encontrar, no me consta, pero les dejo el enlace. Es que se llama esta cosa. Pero a ver si eso sirve. Bueno, si eso, si vayan brujeando eso, los que están interesados en eso, en este tema, a ver qué encuentran, a ver qué tan bueno es. Es que se me olvidó, me llamas mal. Pero, profe, entonces, ¿usted considera que nosotros, de pronto, si presentándoles así la oferta, como yo la planteo, lo podrían llegar a tener en cuenta? ¿Que nuestro compromiso sea como, pues, demostrar la asistencia y el, y, bueno, todo el tema ya, ya como de realización del diplomado? ¿Sí? Espera, estoy buscando, ahí no me consta tampoco, estoy, una vaina que se llama Politécnico de Suramérica, y ahí ofrecen diplomados también, gratuitos, pero no sé si haya uno de UX, entonces voy a mirar, a ver qué encuentro por acá. A ver qué me encuentro. Les voy a enviar este enlace también, es de diplomados, como les digo, estos diplomados son gratuitos en cuanto al, al curso. Si ustedes necesitan el certificado como tal del diplomado, creo que tienen que pagar como 70 mil pesos, no es mucho, pero puede que de pronto encuentren un curso acá que les sirva, que les parezca interesante. Y, por ejemplo, en algún momento sería muy utópico, por ejemplo, que, que de nuestros semestres que pagamos esos 70 mil, se usaran, por ejemplo, para sacar esos certificados o algo así, y que fuera como parte del compromiso. No, no entendí, no entendí, no, no, Miguelito, no te lo entendí. O sea, por ejemplo, nosotros le pagamos el semestre a la universidad, y que, que, o sea, de ahí se pagarán los 70 mil de un certificado de un curso online. Ah, ya. ¿Más difícil? No, no, no sé. Ya le entendí la propuesta, sí, 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 o sea, ustedes no quieren hacer un diplomado de esos, o sea, por el momento no les llama mucho la atención, prefieren hacer un diplomado por otro lado, ¿cierto? Y, pues, no, pues, digamos, la propuesta la basaríamos un poco más en que nosotros ya tenemos como mucha información sobre marketing, y que, pues, en vista de que las oportunidades laborales para nosotros están enfocadas ahorita más en, en, en este tema, pues, que, por eso es que nos interesaría más. Bueno, sí, prácticamente nos tocaría hacer una reunión, alumnos, en este caso, director de la carrera, y, y vicerrectoría académica, o sea, con Isaac. Correcto. Él les escuchará qué es lo que ustedes quieren, y, y pues, nada. Me imagino que ahí vendrá la propuesta y lo que él piensa. Yo, en el momento, no le podría dar un. Sí. Una respuesta, una cosa así difícil. Lo otro es, no sé si a los chicos les suena la idea, porque creo que Fernanda, creo que sí, le gustó, pero. Sí, a mí sí, 100%, apoyó a la música. No, claro, por supuesto, sí, de acuerdo, sería interesante, pero, sí, ahí es el tema de la negociación con la universidad. Sí, ¿cómo sería? Exacto. Profe, ¿y sería mejor escribirle o hablar directamente con Isaac, o usted habla con él? No, no, yo, yo voy, los acompaño, y ustedes le hablan. Yo, porque, primero no le escriban porque, pues, no lo van a leer. Si no, no los van a leer, así como, como es el asunto. Un representante de curso, claro, puede ir, o pueden estar todos, como quieran, eso es lo importante. Pero, pues, profe, es que yo había pensado de pronto llamarlo y reunirnos via Zoom, así, pues, todos los compañeros. Sí, claro, en una reunión, exacto, en una reunión virtual, sí, exacto, pero no escribir, escribir, mandarle un mensaje o un correo, ahí no va a pasar nada. No, este coso, pues, ustedes están viendo mi pantalla, esto es una entidad, una institución, pues, por allá en Medellín, creo que es, y ofrece muchísimo, o sea, todo esto son diplomados. Todo esto. Y, pues, nada, lo que dice acá, inscríbete, accede al aula y aprende gratis. Inversión 70 mil, solo por tu constancia, certificado. Y siempre ha sido así, aquí hice por tiempo limitado, pero la verdad, mi esposa ya ha hecho varios y, y estoy haciendo los mismos 70 mil desde hace rato. Y nosotros ya también vimos eso en marketing. ¿Sí? No, no, digo que, que le ponen por tiempo limitado para asustarlo a uno. Ah, ya, eso. Y bueno, aquí, vea, Word avanzado, intermedio, básico, competencias digitales avanzadas, quién sabe qué será esto. Yo le di clic aquí a productos digitales, tampoco sé qué es esto. Productos digitales, usabilidad, el Scrum, accesibilidad, integración digital, Scrum, esto, esto está pegando duro ahorita. Contenidos digitales, unidad 2, emprendimientos en el mundo digital, marketing digital o marketing online, cómo crear y vender productos digitales, unidad 3, funcionamiento del comercio electrónico, barreras del comercio electrónico, esto está bueno. O sea, por lo menos los temas que ofrece el diplomado no están feos, o sea, no están malos. Y yo le di clic a uno porque medio me llamó la atención, pero fíjense que, que este no está mal. ¿Qué más hay por ahí? Hay muchas cosas, pero bueno, no hay de lo que, de lo que vine a buscar. Uno que diga U, I, U, X, no lo veo. Bueno, hay dos. Este no. Es que. No hay nada en U, X, primeros auxilios, no. Listo. Bueno, vamos a ver qué encontramos, pero ahí les dejo también esta inquietud por si quieren ver eso, no para el diplomado, sino porque si quieren encontrar algún curso que les llame la atención, si quieren hacer uno, por ejemplo, sobre primeros auxilios psicológicos. Ahí lo pueden hacer. No, estoy buscando de pronto uno de verdad que encuentre, aparte de estos enlaces que ya les envié. A ver si hay uno en serio de, así sea chiquitico, un diplomado de User Interface y Experiencia de Usual. A ver qué sucede. Listo, muchachos. Bueno, son las 7 y 47, ya casi, ya casi, ya casi. Diplomados, aula virtual. Listo, pues no sé si les propongo, si les parece bien, yo voy a intentar como hablar con la persona que maneja los convenios educativos en mi entidad, para ver si ella me regala el contacto de algunas personas, hacer como la gestión de aquí al miércoles. Y el miércoles, con las opciones que tengamos, pues le proponemos ya, ahora sí a Isaac, pues la reunión, cuando ya tengamos como unas opciones más definidas. Sí, me parece. Y yo voy a llamar al SENA, pues al área como administrativa, no sé cómo sería, para ver si se puede hacer un convenio o algo así, como dice Miguel. Para darle a Isaac, al menos dos opciones, o esta, como dice el profesor, que digamos. Bueno, o como esta, como dijo Miguel, que aquí en Sudamérica, pues uno toma el diplomado, pero se paga 70 mil por el certificado, entonces que esos 70 mil los pague la universidad y el resto, pues no sé, pues ya uno paga normal y que de ahí paguen ellos este certificado. Serían como esas tres opciones por el momento, no sé si a mis otros compañeros, pónganle que se les ocurra algo. Lo único que yo veo acá que es un valor negativo, o sea, que eso va a ser un problema, y es que el diplomado como tal es certificado, o sea, es un certificado, un diploma, como su nombre lo dice, que es expedido por Universitaria de Colombia. En este caso, no habría una expedición de parte de Universitaria de Colombia, sino obviamente de otra entidad, un tercero, y eso no creo que sea válido, por así decirlo, ante el Ministerio o Secretaría de Educación. Pues por eso sí, por eso me parece más interesante si se logra nosotros quizá tomar la voz un poquito de la universidad para lograr como un convenio, porque si pudiera, por ejemplo, otra institución, por ejemplo, el SENA, para prestarnos el instructor y el programa y el certificado, darlo conjunto con ambas instituciones, sería lo ideal realmente. Sí, de pronto por ese lado. Bueno, vamos a mirar a ver qué más me encuentro, yo estoy seguro que había otra entidad de estas parecidas, y había unos diplomados, pues, en diseño, llamémoslo así, pero yo ya no veo esos cursos acá, o eran otra vaina que no me acuerdo. Entonces, control C, control C, polizura, que es el que estaba Politécnico de Colombia, y aquí hay otro Politécnico Superior, de pronto es alguno de esos dos. La misma vaina, solo pago 70 mil, y por acá, diplomados virtuales, escuela de diseño y programación. Hay uno de programación en Java, diseño digital, fotografía básica, programación PHP, y diseño arquitectónico en AutoCAD. Venga, el diseño digital que tiene. Intensidad radio, metodologías, antimódulo uno, explorando la interfaz, herramienta, pero que, ah, conociendo Illustrator, ¿ustedes saben Illustrator o necesitan aprender? Conociendo Photoshop, oye, estos diplomados, o sea, no están mal, digamos que ahí por encima no alcanza a ver cositas interesantes. Bueno, listo, muchachos, no les quito más tiempo, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Cada uno tiene sus propias tareas, nos vemos el lunes. Vayan pensando cositas que quieran que averigüen, o que quiera que de pronto les refuercen, para que podamos ahí seguir aportando en la clase, ¿listo? Está mucho hablando, muchachos. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. 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 Gracias.